Me rindo a mis tentaciones Son las que guían mis acciones Te obsesionarás, ya lo entenderás Ten cuidado, no te ilusiones Obedeceré eso porque A tu manera lo voy a hacer Me veo bien, yo soy genial Me siento al límite cada vez Soy Psycho, no te pongas Te pongas en el caos, no te atreves Soy Psycho, parar jamás No quiero intentar, no me detendrás No puedes, y ya lo sé Venle conmigo si te atreves Soy Psycho, Psycho Soy Psycho, Psycho Feliz seré cuando te mueras Me río cada vez que quieras Esta es mi diversión, mi oscura obsesión De detenerme no hay manera Todos piensan que yo estoy loca Nada de eso me interesa a mí Tú no sabes cómo es la locura Tu mejor opción es irte aquí Soy Psycho, me entero que hay Por el caos, no me atreves Soy Psycho, parar jamás Aunque lo intentes, no me detendrás No puedes, y ya no sé Te perdes conmigo si te atreves Me soy Psycho, Psycho Sí, soy Psycho, Psycho Oh Dime cómo piensas atraparme Atraparme, atraparme En toda la ciudad soy la más malvada La rebelde loca te va a conocer Te volverá loco hasta el amanecer En cualquier momento vas a enloquecer Si eras preferido, mejor no nacer Soy Psycho, mente fogaz Llevo el caos, cambio el retenedor Soy Psycho, parar jamás Aunque lo intentes, no me detendrás No puedes, y ya no sé Viene contigo si te atreves Soy Psycho, Psycho Sí, soy Psycho, Psycho Soy Psycho, mente fogaz Llevo el caos, cambio el retenedor Soy Psycho, parar jamás Aunque lo intentes, no me detendrás No puedes, y ya no sé No puedes, y ya no sé Sé que yo te amo